Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen martes para todos. Segunda edición de Unigrío TV Noticias en una semana más que corta, ya que producto del feriado de este jueves 25 de mayo, nuestra actividad se cerrará el día de mañana. A propósito, con una invitación para presenciar la colación de grado y posgrado, la número 291, en el Aula Mayor José Alfredo Duarte. Empezamos con las primeras informaciones del día, sabido ya que las autoridades de nuestra Universidad Nacional de Recuarto han asumido ya hace dos semanas atrás, hicieron ahora su primer visita a Buenos Aires, para entrevistarse con el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación y también el Ministro de Educación. Escuchamos en las palabras de Marisa Robera el resultado de dicha reunión. Fue una reunión muy cordial, nos esperó el Secretario de Políticas Universitarias, Óscar Alpa, y también se sumó a la reunión el Ministro de Educación, como bien mencionabas, Jaime Persic. Así que bueno, estuvimos más de una hora, hora y media. En realidad abordamos diferentes temas, fue primero un primer encuentro desde que comenzamos la gestión, así que fue muy amigable en ese sentido. Y por supuesto, nosotros llevábamos en agenda ya algunas prioridades que tenemos desde esta gestión y como tema principal era lo del retraso del envío de fondos para funcionamiento, bueno, frente a lo cual se comprometió a mediar ante el Ministerio de Economía. Y por supuesto, también dejando en claro que siempre lo que se ha priorizado es mantener a resguardo y cumplir con el envío de fondos de haberes, que eso es lo que tenemos absolutamente al día. Si tenemos ese retraso, el último ingreso de fondos de funcionamiento corresponde aproximadamente hasta mediados del mes de febrero. Con lo cual, bueno, le transmitíamos esa preocupación en cómo funcionar hacia adelante si continúa ese retraso en el envío de fondos, sobre todo teniendo en cuenta un contexto inflacionario que, bueno, nos interpela a todos como sociedad incluso. Así que bueno, se habló mucho sobre ese tema, se asumió por parte de ellos también el compromiso, como digo, en mediar en la gestión y después también, bueno, abordamos otros puntos, por ejemplo, la necesidad de financiamiento para todo lo que tiene que ver con obras, particularizándolo en este compromiso que incluso se presentó al Consejo Superior en relación a las residencias universitarias. En ese sentido, se mostraron muy abiertos, poniéndonos también en conocimiento de que siempre hay convocatorias en relación a lo que son mejoras de edilicias, infraestructura, que, bueno, íbamos a estar muy atentos a ello. También le planteamos entre nuestras prioridades cómo avanzar en lo que hace a la modernización tecnológica, modernización de procesos, virtualidad en la enseñanza, internacionalización. Bueno, se habló mucho sobre esos temas, esos alcances en las universidades. Ellos también lo consideran un tema prioritario. Rectora, mencionaba recién la posibilidad de financiamiento para obras puntuales, como por ejemplo, las residencias universitarias. ¿Hay otras obras que podrían ser prioridad, que podrían ser proyecto para esta gestión? Bueno, justamente en ese sentido estamos avanzando desde el primer día en comenzar a trabajar de manera integral, de manera integrada, para tener el abordaje conjunto de las diferentes necesidades que hay en infraestructura, en obras, tanto a nivel de facultades como a nivel del área central, justamente como institución. Así que en ese sentido vamos a ir avanzando en los relevamientos a los fines de tener un programa integral de infraestructura que, bueno, además de procurar atender el día a día, que es inevitable, tener una planificación en ese sentido. ¿Está terminando de armar su gabinete? ¿Hay novedades respecto del área de derechos humanos? Bueno, ahí estamos justamente tomando una definición en algo tan transversal y socialmente importante como es el Observatorio de Derechos Humanos. Y bueno, les voy a dar la primicia de que se va a sumar a ese equipo como coordinadora del observatorio la profesora Rosa Catana. Rosa, bueno, es decana de la Facultad de Ciencias Exactas, creo que conocida por toda la comunidad universitaria y por su trayectoria en el compromiso, justamente, en todo lo que tiene que ver con defensa de derechos humanos. Así que muy contentas desde la gestión en que Rosa, bueno, acepte ese desafío. Bien, ahí estaba entonces el saldo de la reunión informativa con el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación y también el Ministro de Educación. Marisa Arrobera también nos comentaba a propósito la declaración de la docente jubilada ya de nuestra universidad, la profesora Rosa Catana, como flamante coordinadora del Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos a ir a las Olimpíadas Internacionales de Biología que se van a desarrollar el próximo mes de julio en los Emiratos Árabes Unidos. Los grupos definitorios ya de nuestras instituciones y de todas las universidades nacionales del país ya están definidas tanto para lo que es la Olimpíada Internacional de Biología como también la Olimpíada Iberoamericana. Escuchamos las palabras de Matías Pellegrino, coordinador de ambos equipos. Esta semana pasada estuvimos realizando la última instancia de preparación y selección. Bueno, el viernes dimos a conocer los resultados con la conformación de los dos equipos de cuatro chicos cada uno. De los doce que vinieron la semana pasada, bueno, quedaron seleccionados ocho estudiantes los cuales, los primeros cuatro en orden de mérito forman parte del equipo que va a participar en la instancia internacional y los otros cuatro en orden de mérito el equipo que va a participar de las Olimpíadas Iberoamericanas. ¿De qué instituciones educativas, de qué lugares del país son esos chicos? Sí, el equipo que va a participar de la instancia internacional son estudiantes de Buenos Aires, de Olavarría, de San Andrés, de Capital Federal del Colegio Nacional de Buenos Aires, del Pablo Barracín de Sarmiento de Olivos y mientras los chicos que van a ir a Iberoamericana también hay un colegio de Buenos Aires y quedaron tres chicos de la provincia de Mendoza del Colegio de Agronomía y del Liceo Enológico. ¿Fue un proceso de selección que tuvo varias etapas? Sí, empezamos las etapas de preparación y selección en el mes de marzo cuando eran 18 estudiantes ellos vienen a nuestra universidad una semana por mes donde, bueno, diferentes profesores los entrenamos en diferentes tópicos necesarios para poder participar en estas competencias y luego el último día de preparación se hace un examen tanto teórico como práctico y bueno, vamos armando un orden de mérito y seleccionando a los estudiantes hasta llegar a esta instancia donde ya quedan los ocho que van a conformar los dos equipos. ¿Estos equipos dónde van a estar participando? ¿Dónde se hacen las Olimpiadas? La Olimpiada Internacional se va a realizar del 2 al 10 de julio en la ciudad de Al Ain, en Emiratos Árabes y la Olimpiada Iberoamericana se va a realizar del 3 al 11 de septiembre en la ciudad de Madrid, en España. ¿Cómo sigue la tarea del Comité Organizador de las Olimpiadas de Biología? ¿Qué etapas siguen? Bueno, en relación a lo que es netamente la instancia internacional estos cuatro estudiantes seleccionados para la instancia internacional vuelven a venir a nuestra universidad en junio donde, bueno, van a tener la última semana de preparación y bueno, después ya nos encontraremos con ellos en el aeropuerto para el viaje mientras que los cuatro estudiantes que participan de la Iberoamericana van a volver a venir en agosto y septiembre también para seguir preparándose. ¿Y las Olimpiadas Nacionales? Bueno, con respecto a las Olimpiadas Nacionales en este mes estamos transitando lo que es la etapa colegial donde, bueno, los diferentes establecimientos que se inscribieron en abril están realizando el examen para conformar a sus equipos y bueno, en septiembre serían las intercolegiales y bueno, ya en octubre están las instancias nacionales acá presenciales en nuestra universidad. Seguimos desarrollando el transcurso informativo de la presente edición esta vez para contarles también un emprendimiento conjunto entre los que son las Secretarías de Coordinación Técnica de nuestra universidad y también la Secretaría de Bienestar Ambas realizaron un recorrido por las residencias estudiantiles para ver las necesidades de infraestructura que se requieren realizar charlamos en la ocasión con Paola Biazoni, Secretaria de Bienestar. Esto nos decía. Este relevamiento es el que se planteó en el Consejo Superior en la primera sesión de hacer este estado de situación pormenorizado de cada uno de los departamentos que forman parte de las residencias. Hoy estamos comenzando con la logística, con la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, con el Departamento de Arquitectura, de Control de Obras para organizar cómo hacer este relevamiento bien en detalle de cada uno de los departamentos. ¿En qué tiempos estiman realizar este recorrido? Bueno, esto seguramente lo va a definir concretamente la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios porque son las áreas que dependen de ellos, pero entiendo que esperamos que alrededor de un mes o un poquito más tener ya un primer informe como para detectarlo urgente, pero pretendemos tener un informe bien acabado en el menor tiempo posible. Si bien este informe salió de la primera sesión del Consejo Superior, también hubo una reunión con los estudiantes que viven en las residencias. Sí, sí, eso fue la semana pasada, a pedido de los estudiantes, hicimos una reunión donde, bueno, hablamos de diversos temas, pero obviamente este es uno de los temas que surgió en la reunión. Así que lo estamos haciendo con ellos, nos estamos encontrando la forma de organizarnos para que ellos también sean parte de este relevamiento, porque tienen una base de datos propia, digamos, de las necesidades que tienen, entonces decidimos, incluirlos en este relevamiento. Nos estamos organizando con ellos. Turno ahora entonces de escuchar la palabra del Secretario de Coordinación Técnica y Servicios, Ezequiel Tardío. Bueno, se ha comenzado, como se había planteado en el Consejo Superior, el relevamiento a las residencias, pudimos venir con el agente de arquitectura, con el agente de control de obras, y relevar en primera instancia un relevamiento más general. Vamos a ingresar a cuatro unidades y poder observar en general el estado en que se encuentran. ¿Qué cuestiones se van a evaluar en cada una de las unidades? Estamos evaluando cuestiones edilicias, cuestiones de plomería, de gas, de eléctricas, la cubierta de los techos, cuestiones de albanilería, revoque, pintura, inicialmente en general esas cuestiones. ¿El relevamiento se va a realizar en todos los departamentos? Sí, la idea es a partir del lunes por la mañana empezar a hacer el relevamiento de las 104 unidades de acá de la parte de residencias estudiantiles y después continuar con las residencias docentes. ¿Y luego qué etapa sigue luego de tener estos datos necesarios? Bueno, el agente de arquitectura nos va a elevar un informe de qué cuestiones son las más urgentes para tener con mayor celeridad y luego ver cuestiones que son más generales, que uno puede plantearlas, armar un plan de mejoras y poder conseguir financiamiento para ejecutarlas. ¿La idea es comenzar lo antes posible con estas intervenciones? Sí, la idea es comenzar, bueno, cuando se termine el relevamiento, que calculo, nos llevará un mes terminar todo el relevamiento, detectar lo urgente y hacer eso inicialmente, esperemos antes del receso ya poder haber concretado algunas cuestiones que detecten la gente de arquitectura que son urgentes para hacerlas. Ahí entonces estaban los conceptos, las palabras de ambas secretarías para ver, bueno, cuáles van a ser las obras de inmediato que se van a realizar en las residencias estudiantiles de nuestra universidad. Breve pausa, ya retornamos. Unirío TV, Televisión Universitaria. ¿Qué transporte urbano tenemos? ¿Qué transporte local necesitamos? Encuesta en línea sobre las experiencias y percepciones de la comunidad universitaria sobre el sistema público de transporte urbano. Si sos estudiante, graduado, docente o no docente de la UNRC y usas el transporte urbano, te invitamos a responder la encuesta sobre el actual funcionamiento del sistema de transporte local. Completá el formulario ingresando al SISINFO en la sección completarlo no te llevará más de 12 minutos y con tu respuesta podés contribuir a mejorar las condiciones locales del sistema de transporte urbano. Compartí la encuesta con tus compañeras, compañeros, colegas y otros miembros de la UNRC. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas, Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET. Viajá a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viajá seguro. En el micro, también usá el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. A ver... ¿Esta no te gusta? No. No. ¿Foto de perfil grupal? Tampoco. No. No, no, es... No podés tener una foto así. ¿Qué tienes? ¿Foto de abdominales? Es muy de salame. Esta con el perrito. ¿Te parece con el perrito? Sí, esta tierna, pon esto. Entre perritos y abdominales me quedo con perritos. Bueno, esto es el caso. Bueno. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Unirrio TV, Televisión Universitaria. Abrimos entonces ahora el segundo bloque informativo de Unirrio TV Noticias. Seguimos, en todo caso, con el secretario de Coordinación Técnica y Servicios, Ezequiel Tardivo. Hablamos ahora de otro tema que compete también a la Coordinación Técnica y Servicios, tal cual es el sistema de ingreso y egreso que se va a implementar a partir del mes de julio en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estamos relevando también los ingresos y egresos del campus. Hemos estado en permanente contacto con la gente de seguridad y control, o sea, la guardia de la universidad. Y ellos nos planteaban abrir el ingreso viejo, histórico, la guardia, el puesto número uno. Lo evaluamos, lo charlamos con el equipo de gestión y consideramos que era necesario. Así que, bueno, a partir del 25 se empieza a implementar el fin de semana largo. Que el ingreso va a ser por ese puesto, por el puesto uno, que sería la guardia histórica. Y la semana que viene, ya en los días hábiles, también va a estar habilitados los dos ingresos. La guardia histórica y el ingreso que está habilitado, el puesto número dos sería. ¿Esto se suma a otras medidas que van a estar adoptando para la circulación interna en nuestro campus? Sí, sí, inicialmente empezamos con esto, que nos parecía lo más urgente. Pero estamos pensando un plan de movilidad de toda la gente, los peatones y los vehículos. Estamos haciendo un plan integral. Y pensando también en las futuras ampliaciones, en las futuras obras que se van a estar haciendo. También tenemos en esa planificación el tema de los estacionamientos, el tema de la señal ética, indicar calles, el sentido de las calles también. Bueno, sabemos que hay que organizar todo eso y que nos va a llevar un tiempo. Pero bueno, vamos a ir de a poco tomando algunas medidas como esta. Entonces, profesor, ¿los fines de semana solo se podrá ingresar por la Guardia Vieja? Los fines de semana solamente se ingresa por la Guardia Vieja. Y va a estar la barrera baja inicialmente y el personal de la Guardia va a estar habilitando el ingreso a la gente que quiere ingresar al campus. Escuchamos ahí entonces las palabras de Ezequiel Tardivo contándonos las modificaciones que se van a realizar a partir del próximo mes en lo que es el sistema de ingreso y egreso para nuestra Casa de Altos Estudios. Diferenciando lo que es el día de lunes a viernes, la rutina semanal, con lo que son también los ingresos y los egresos por la Guardia Vieja, pura y exclusivamente los fines de semana. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del PEAN, de un interesante, una actividad singular muy atractiva, un encuentro intergeneracional entre niños y adultos mayores para fomentar la literatura. Escuchamos las palabras de su docente coordinadora, tal cual es la docente Julieta Varela. Ellos están felices, algunos de ellos ya la realizaron el año pasado porque esta invitación y este proyecto surge, como explicaba la profesora Moyano, desde la escuela hacia nosotros. Y entonces algunos ya hicieron la experiencia del año pasado y contagiaron las ganas de venir a los que no, a los nuevos o a los que el año pasado por otras razones no habían podido venir. Y bueno, es muy hermoso ver ese vínculo intergeneracional, ese primer temor de los adultos de estar a la altura de las preguntas de los chicos, porque saben que los chicos están muy preparados y bueno, después los ves interactuar y la tarde se pasa rapidísimo, enriquecidos mutuamente, tanto los chicos como los adultos. Imagino que es una experiencia que ambos disfrutan, ¿no? Los chicos tenían mucha ilusión de venir a la universidad, los adultos mayores también deben revivir, digamos, esa situación con sus nietos, tal vez. ¿Es lo rico de este encuentro intergeneracional? Claro, sí, muchas de ellas son maestras jubiladas, algunas han sido directoras, pero también lo rico de esto es que mucha gente que no ha estado en contacto con la escuela a nivel laboral se suma porque comparten una actividad común que es la escritura de literatura. Y además enriquecimos el encuentro con narración por parte de una alumna del grupo de literatura que también van a narración oral en el PEAM y con una visita guiada a la biblioteca, que es un espacio que para los chicos es como un mundo mágico, realmente lo enorme y maravillosa que es nuestra biblioteca, ellos la conocen y se van encantados. Toda la experiencia que ya tuvimos el año pasado la replicamos porque fue muy exitosa. ¿Van a continuar estos encuentros? ¿El PEAM va a ir a la escuela? ¿O se van a invitar a otras escuelas a participar de una actividad semejante? Claro, hoy justamente estuvimos hablando con algunas profes del nivel secundario que querían participar del Palabra Sarno y el Palabra Sarno es nuestro concurso infantil de cuentos y poesías para el nivel primario. Entonces estuvimos coordinando para hacer una actividad similar a esta, quizá también en la universidad, con chicos del primer año del secundario porque nos enriquecemos mutuamente y además no queremos desmotivarlos, justamente lo que nosotros queremos es motivar a los escritores, a los lectores y buscando distintas alternativas. El Palabra Sarno es una, pero esta instancia u otras nuevas que puedan venir siempre se nos ocurre alguna y hay mucho interés de parte de las docentes como nuestros de articular. Sin dudas entonces un encuentro intergeneracional para fomentar la lectura entre niños y adultos mayores, lo que implica, lo que requiere una actividad bastante singular y muy atractiva y que no va a tener un final en esta presente edición, sino que se va a repetir en instancias próximas, tal cual vamos a informar. Vamos a seguir también con este mismo tema. Habla ahora Sara Moyano, docente del Instituto San Buenaventura, colegio invitado para participar de esta importante actividad. Surge porque los chicos tienen que trabajar cuentos de humor realistas y conociendo un poco de la historia del PEAM, porque mi mamá es alumna del PEAM, conozco a Juli, que es mamá de un ex alumno nuestro en cuarto grado, que hoy se encuentra en quinto, y nos ofrece esta posibilidad de generar este intercambio, donde los chicos pueden aprender de expertos a escribir cuentos con mucha experiencia y con ese toque de amor que tienen las personas que hoy transitan el PEAM. Justamente lo valioso de esta actividad es que es un encuentro intergeneracional, se unen los adultos mayores con los niños y eso obviamente tiene mucha riqueza en el aprendizaje, ¿verdad? Es así, el año anterior, al 2021, que fue en el 2020, los chicos pudieron hacer un encuentro con sus familias, pero desde lo ancestral, y fue como querer retomar eso ancestral, pero con gente que no conocían, que no eran sus abuelos ni su antepasado, sino gente grande que pudiera contarles su experiencia como escritores. ¿Y cuál es la actividad que están realizando hoy? Hoy los adultos mayores del PEAM le están enseñando a escribir cuentos a través de preguntas que los chicos construyeron en el cole. En el cole el día viernes estuvieron haciendo preguntas para cómo escribir cuentos realistas de humor y hoy se las están haciendo en persona a ellos, que tenían unas ganas enormes de venir porque fue como, no conocían ni siquiera qué era el PEAM y hoy pueden estar conociendo qué es realmente el PEAM y qué se hace. ¿El PEAM va a ir a la escuela también? La idea aún no está planteada, pero estamos abiertos a todo. El año pasado quisimos mostrarles los cuentos producidos, no pudimos llegar con los tiempos, pero esperamos que este año sí podamos encontrar con los chicos ya producidos el cuento. ¿Cuáles fueron las sensaciones de los alumnos al conocer la universidad? Que imagino que también un campus tan grande les debe haber llamado la atención. Bueno, primero preguntaban, ya llegamos, señores, ya llegamos, ya llegamos. Y después cuando llegaron dicen, wow, es enorme, acá viene mi primo, mi tío, mi hermano a estudiar. Y fue como encontrarse con un mundo totalmente enorme, distinto a la escuela, que ellos conocen su pequeña escuela, digamos, en comparación de lo que es esto tan grande. Y tenían muchas ganas de venir, porque para ellos es todo muy nuevo, es poder volver a salir después de la pandemia, es poder encontrarse con otro contexto distinto a su realidad próxima. Llegamos al final, así, de la presente edición de este día martes, segunda de UNIRIO TV Noticias. Los invitamos, como dijimos al comienzo, para participar mañana de lo que será la colación de grado y posgrado número 291 de nuestra Casa de Altos Estudios. Será hasta mañana, entonces, que tengan todos una excelente jornada. Gracias. 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 Gracias.